¡Sí, señora! ¡Sí, señor! ¡Guarda! ¡Sí, pero que estaba viva! ¡Estaba viva la cuchara! ¡Por favor! ¡Usted, pero tenga cuidado! ¡Se va a sacar un ojo con un tenedor y una cuchara! ¡Es el nuevo corte! ¡Estoy un poco eufórica! ¡Hay adrenalínita! ¡No sé qué me pasa! Eufórica por el hecho de haber empezado la semana de helado artesanal en Cocineros Argentinos. Dígame, antes de irnos al corte, le puso la tapita y eso me imagino que tiene que ir constantemente al freezer, ¿no? Eso decíamos, porque le puse la tapita, pero esto no lo podemos bañar inmediatamente. ¿Por qué? Porque imagínate que el helado enseguida se derrite. ¿Entendés? Entonces, por eso dije esto y que hacerlo con tiempo. Las tapas y este relleno lo haces un día, va al freezer toda la noche. Gracias, Nico. Va al freezer toda la noche para que se pongan bien duritos. Bien separados unos de los otros para que el frío llegue bien parejo y se lleguen a enfriar bien. Usá el freezer ese que tenés pulenta en tu casa, ese. Entonces, ahí... No tenés pescado suelto en el freezer, que siempre te recomendamos envolver todo muy bien, ¿no? Por favor. Entonces, ahí sí, cuando el helado está bien durito, como acá, sí lo podemos bañar. ¿Qué tengo acá? Una mezcla, partes iguales de chocolate y de manteca. No es baño en repostería, ¿eh? Pero eso está caliente. O está tibio. Esto está tibiecito. Con más razón de que el helado esté rocapiedra, ¿eh? Por eso, como el helado está roca, roca, no pasa nada. Y además, el helado está tan frío que van a ver que el baño se empieza a secar muy, muy rápido. Pierde el frío. ¿Cómo te das cuenta que se está secando? Porque pierde el brillo. Se va opacando. Acuérdense que habíamos puesto el acetato alrededor de las galletitas, lo pegamos con una cinta, ¿bien? Eso era para que contuviera el helado. Y ahora, cuando está durito, lo puedo sacar así perfecto, queda el helado durito y los vamos a bañar. Que el baño no esté súper caliente. Y así, con el tenedor, dos tenedores, lo doy vuelta, escurro el chocolate. Le vas a tornear un cachito y lo ponen sobre una rejilla. Ahí va. Y sobre una rejilla. Esto, de nuevo, al freezer. ¿Qué tiene de bueno hacerle la cobertura de chocolate? Todo tiene de bueno. ¿Qué es una, además del sabor, qué es una contención para el helado? ¿Bien? Entonces, es fundamental hacerle la cobertura de chocolate. ¿Qué es este helado? Vamos, vamos. Qué bueno que está. Partes iguales de choco y manteca, ¿verdad? Partes iguales de choco y manteca. Una vez que están bien duritos, todo el día, toda la noche, los alfajores helados en el freezer, recién ahí los bañás y están listos para disfrutar. Increíble, increíble. ¡Por Dios! Increíble. ¿Sabe una cosa? Esto me tienta, me tienta y me tienta. Porque estos alfajores están rellenos con helado, bañados con chocolate. Yo le puedo pedir un antojito dentro de un ratito. Aparte de todo eso, que le ponga un corazón de dulce de leche. Sí, como el bombón escocés. Permiso, permiso, permiso. Hablando de corazón, me parece que este es un gran momento para brindar. Indudable, señor. ¡Qué buena preparación y qué buen momento para descorchar una sidra a la farruca! ¡Mirá! No hay nada más romántico que caminar bajo una lluvia de tapones con tu pareja. Todo gracias a que la gente ha descubierto lo buena que está la sidra a la farruca en cualquier momento del año. Vamos, trae la lluvia, abre una farruca. Increíble. Muchísimas gracias. Siempre un momento para brindar, ¿eh? No solamente cuando empieza la semana del helado. Rica, fresca, natural, excelente la farruca. Nos vamos con el plato principal del día de hoy, que es un pollo salteado, un pollo alberdeo, ¿eh? Un pollo alberdeo con algunas variantes. Y lo vamos a terminar, fíjate, con unas papas y batatas a la provenzal. Así que arranquemos nomás. Arranquemos. Arranquemos. Primero y principal, que la sartén o la cacerola esté bien caliente, porque queremos generar un dorado inicial. Para eso está prendido ahí. Le vamos poniendo un poquito de aceite de oliva. ¡Qué día tenemos hoy! ¡Qué buen inicio de semana, mi viejo, eh! ¡Qué buen inicio de semana! Cucharada de aceite de oliva y a un poco de harina le vas poniendo sal a la harina y le vas poniendo sal a las presas de pollo que vas a empezar a dorar. Entonces, vos tomás así, ya, la presa de pollo, alguno, está trozado, tiene hueso, tiene piel, lo podés hacer deshuesado y sin piel también. Es a tu antojo y tu voluntad. Lo pasás rápidamente por harina, sacudimos el exceso de harina. Nicolás Gutiérrez Pavón, fíjese, empezamos ya mismo a dorar esta carne, esta carne de pollo. Muy importante, salarla, enharinarla rápidamente, inmediatamente antes de ponerla a cocinar. No la dejen mucho tiempo previo, este, con el contacto con la harina porque se hace como un engrudito, ¿eh? Se humedece demasiado. Así que todas estas presas, perfectamente saladas y enharinadas ligeramente, la ponemos ahí a dorar, ni más, ni menos. ¿Eh? Que se vayan dorando. ¿Le parece, Nicolás, que meta todo esto? Bueno, no sé si me va a entrar, ¿eh? ¡Uno! Ahí está, una patita. Bueno, bueno, me voy a sacar el engrudo de la mano, permítame, querido, ¿eh? La dejen de la mano, ¿eh? Qué lindo, qué lindo empezar un día así, un día lunes, después de un rotundo y increíble domingo que pasamos ayer, medio a las corridas, porque nos pasó eso. La naturaleza. Se había preparado todo para hacer el asadito afuera y de repente esa nube maldita que viene, que no, que sí. Y ante la duda del chubasco, bueno, fenómeno. ¿Chubasco? ¿Anuncian chubascos? Y al final no fue pa' tanto, y al final no fue pa' tanto. Pero la pasamos muy bien igual, ¿eh? La pasamos muy bien igual, muy lindo. Como la estamos pasando muy bien hoy, ¿eh? Con todos ustedes. Fíjate que el pollo va a tomar unos minutos para dorarse como corresponde. Una vez que esté dorado de lado y lado, aún y todo, que vos sepas que está crudo, que todavía le falta. Y primero, general, el doradito, porque después, para terminarlo de cocinar, hay tiempo. Pero, en el medio, cuando esté doradito de un lado y del otro, le vamos a agregar una buena cantidad de cebolla de verdeo y alguito de ajo. Después algo de vino, un poco de caldo, algo de ají molido. Y ahí sí, lo tapamos y lo dejamos por lo menos 20 minutos, porque el pollo tiene que estar cocido como corresponde. Más que es un pollo que está con el hueso. Así que, pensá que vas a necesitar un poquito más de tiempo. ¿No le parece, don Nicolás Gutiérrez Pavón? Sí, unos 20 minutitos de hora. 20 minutos de cocción, exactamente. Vamos a ver cómo va dorando de a poquito. Ahí va, mirá. Fíjate que tiene un dorado. Esto es absolutamente ficticio, ¿eh? Maquillaje. Es un maquillaje, exactamente. Es un dorado. El dorado es externo. Y de esa manera, una vez que lo lograste, lo damos vuelta y lo seguimos dorando del otro lado. Nos vamos a una pequeña pausa y estamos volviendo inmediatamente para seguir con esta confección del pollo y para seguir con muchísimo más. Acordate que estamos en la semana del helado artesanal. Dale.